Hace 550 millones de años, la vida existía fundamentalmente bajo las aguas de los mares y océanos. Entre los seres que habitaban el medio acuático se encontraban los primeros artrópodos, semejantes a los crustáceos de hoy en día. Millones de años más tarde, los artrópodos fueron los primeros animales en colorizar el medio terrestre. Los cangrejos cacerola son un ejemplo de artrópodos primitivos. El éxito fue tal que hoy en día se distribuyen por todo el planeta, siendo el grupo animal más diverso y abundante. Este cangrejo todavía depende del mar para sobrevivir. El propio nombre del griego artro, articulación, más podos, patas, nos indica una de sus muchas especializaciones, las patas articuladas, que les permitieron mejorar su movimiento y locomoción. Su gran éxito también se debió a la adquisición de un exoesqueleto que protege sus órganos del medio externo, como si de una armadura medieval se tratase. Los numerosos ambientes a los que tuvieron que adaptarse dieron lugar a una enorme diversidad, que vemos reflejada hoy en día en el gran número de especializaciones de sus cuerpos o en la complejidad de sus comportamientos. Los pignogónidos, o arañas de mar, han llegado a habitar zonas muy frías, como el océano antártico. En los miriápodos, el movimiento sincronizado de sus patas les permite desplazarse con soltura en terrenos difíciles. Las patas delanteras de los crustáceos se han transformado en pinzas para ayudarse a cazar y alimentarse. Las hileras de las arañas les permiten tejer sus famosas telas. Las alas y órganos receptores de algunos insectos les permitieron volar, colonizando de esta manera el medio aéreo. ¿Podría ser que también se hayan adaptado a nosotros? Muchos son vectores de enfermedades, parásitos, plagas. No obstante, son imprescindibles para nuestra existencia, siendo por ejemplo los polinizadores de plantas por excelencia, tierra, además de formar parte de nuestra alimentación. Si visitáramos la Tierra por primera vez, nos quedaríamos con la idea de que la vida en este planeta asumió la forma de un artrópodo. ¡Suscríbete al canal!